Esto es una humanitaria, no es una guerra. Esto es lo que tenemos los docentes, no es una guerra. Merecemos un trato respetuoso y un salario digno. Les pedimos a los ministros que dejen de atacar a los docentes y les pedimos un trato respetuoso. Esto es una sociedad democrática y la única arma que tenemos nosotros es el tema de guardar pruebas grandes. Bien, a ver, ¿qué es lo que pasa en una reunión de este tipo? Te lo contamos a vos en tu casa. Hay un momento en el cual cuando empieza la reunión, están todos sentados, se invita a los medios para que tomemos imágenes y después se nos retira. Y allí empieza la verdadera negociación sin los medios de comunicación. En este caso, lo que observamos es el momento donde Varadel y los dirigentes toman ese momento. Te están las cámaras para esa, proclama entre comillas, esto no es una guerra con sus guardapolvos. Para que entiendas el momento. Es una respuesta a las declaraciones del responsable de educación en la provincia que consideró que levantar las negociaciones cuando se habían iniciado y declarar un paro sin darles continuidad era una acción de guerra de los maestros. Entonces Varadel dice, esto no es una guerra, los guardapolvos son nuestra única arma.